hola sí una vez más una nueva reacción hoy reaccionamos a jota recuerden que estoy conociendo a todo el mundo del freestyle aparecen todos los emotes ahí recuerden también que me pueden seguir en la plataforma morada que hago stream todos los días en la plataforma verde y queremos llegar a los 10k tanto en youtube como en instagram pero sin más preámbulos vamos por jota y se lo damos en tres dos uno con el conteo que le meto con el estilo criollo con la base que quieras que yo me desarrollo loco sabes que lo consumo como cogollo no puedo solo tu mejor pide tu apoyo como ningún impacto lo que tengo aquí te falta esa nota se te puso bien alta de que te falta no te das cuenta mis pistadas y resaltar y la atención se trabajado mucho para que tenga pensión para que esté presente en esta competición no me llevo el anillo la copa y el cinturón otro viaje a las palmeras quisiera la gente está atenta de ti mucho yo soy exótico fuera de la acera exótico como el solcito de primavera la eterna primavera espera espera la eterna balacera el sonido en de grau ese primer round y la batalla ya me llevas esperen no es jota es el señor pijota amigo que flow que tiene como la mueve una banda es el primer minuto recién la mueve una ma una banda una banda no 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 el flow como fluye el chabón tira unos punch igual ahí re zarpados también pero me encanta como fluye y aparte cada vez que aparece DJ demandado boludo los amo quiero casarme con DJ demandado para levantarme que me tire un beat y yo arrancar re buena onda boludo pero siempre que hay altos beats está DJ demandado ahí atrás de eso yo tengo cara de papo y me habla de papo yo fui caleando sabes soy el más guapo yo me llamo tan solo paso más rato ya pasan los años firmo mi contrato sigue rapeando como un novato ah amigo escúchame dime lo mato bueno luego de inmediato y lo mato y lo saco porque sabes que ha hecho que yo lo paco y lo mato y lo saco de pa canga ha venido el más barraco y lo saco y lo mato porque sabes que yo lo hago de inmediato y lo saco y lo saco le corto la cabeza y la meto para el saco porque yo vengo con este flow que está alto mira como J de nuevo está en el alfalto hace que yo tengo mucho pero no es para tanto choque tú no tienes mi encanto yo tengo cara de papa y también soy un gordo beso pásale las esposas porque voy a matarla y me mandan a gran precio yo no voy a salir de prisión pero para rapear tengo condición cada cosa que hago parece canción tú no puedes imitar mi participación porque tú sabes que yo te hago menacio voy despacio fuera de este espacio te falta más cancio ya tú sabes como cumple todo lo que yo ansio dentro de mi alma lo hago con calma manos arriba todo haciendo más pal chela que tirado de con asio boludo no 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 amigo te hace bailar estoy estoy moviendo el culo a sentar en la silla que onda J que flow de la puta madre no puedo pararlo boludo no puedo pararlo él mismo se dice que es obeso y tiene cara de papa no le importa nada porque lo dice con tanta sultura y con tanto flow que me la creo y me voy a pisar esa papa y me la voy a comer también esta es mi alma mando con calma todos haciéndome la palma yo me robo el alma yo me robo el alma la fiesta ahora se arma toca fumar fuerte porque solo se desarma última después de meterse otra sustancia contando yo mi elegancia mi frecuencia mi constancia loco sabe que te falta experiencia dentro de este beat tú jamás lo vas a hacer así otra jornada para JNC quien te lo dice el MVP todos los vitazos van a ser vitazos de este video porque de acá es viernes y yo me voy a batallar en la plaza de Moreno la retiré ahí diem las 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 lácteo las la la y la en y yo sigo vigente y mi flow si se siente y construyendo otro puente y tú no haces nada ni siquiera acabas lo que dicen no me agrada por la hueva si es acaso la blanda huevada no sé qué pasa pero sabes que no es tan buena pisada mira como lo piso, como es que improviso como que le gano a todos para ser más preciso llevo el más conciso, el papi macizo ustedes no pisan por donde yo piso tampoco con CEDELISO, si es que yo me deslizo primer aviso, lo masterizo y lo analizo hijo de puta obra grabó canciones la subo y también la monetizo por CEDELISO ustedes no se pueden meter a un estudio de grabación no tienen la condición pura letra es la perfección dominando el micrófono claramente J lo dominas una banda no 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 como fluye que hermoso fluye hey oh man otro rapper que habla solo de pacanga cuenta chistes no aumenta la demanda loco sabes que yo voy de parraga siempre con toda mi ganga cuando arriba la gente de mi ganga porque todo el mundo está aprendiendo banja loco sabes que estás en una parranda mi hubiera hizo de esto la chabuca granda solo está contando chistes no lo viste nadie lo resiste soy el mejor acaso no lo entendiste pobre y triste huevón que compite dice que me roban en su barrio que yo me creo un sicario que siempre lo hago a diario so lo mató en el escenario brrruff Oh Siento de todo lo que estamos viendo Es como para estar re arriba No sé cómo explicarles Como que Jota es un chabón que tiene mucho flow Que lo que hace es que la gente la pase bien Esto de demostrar que sale con los amigos De joda, le pasan trago Todo lo que dice O sea, no da a comparar, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, a Replik Que es más profundo y espiritual Es otro estilo Es como, él es un estilo más bailable Pero no me sale bailable Es un estilo más festivo ¿Se podría llamarlo como festivo? ¿Se le diría así, no? 2, 1, 2, 1 Checa como Jota le pone Todo el mundo de pie Que hago mis intervenciones Pa' la gente bendiciones Yo solo tengo clones Estoy en este escenario En mis parques de diversiones Y así como me arrepiento Pa' que me hagan menciones Lo que ustedes no sienten Las mismas pasiones Mi cerebro en unas misiones Estoy aquí pa' cumplir mis visiones De ganarle a todos Sí, esas son mis convicciones Así que no hay tiempo Para el puto criticón Ustedes también quieren esta posición Pero ustedes no relajen Mi puntuación ¿Acaso no lo saben Que el mejor aquí soy yo? Y respecto pa' los nueve Llego el más leve Los agarro como bebé Conmigo ninguno puede Que eres breve Dudo mucho que en la liga jueguen Si dos pasos pa' adelante Y ustedes se retroceden Dale Dime qué te pasa a ti Pura night que estoy viziendo Fía y en peace ¿Me están diciendo Que es muy fácil Lo que hago en el free? Ajá Solo es fácil para mí Pero no para ustedes Porque son unos callados Que nos clavan Mi letra les agrada ¿Cómo así que nos criticaban? No son rappers No son vivos No son DJ No son nada No son vivos En la casa Pero estoy en la jato A la faca Yo reparto el plato Jotita siempre ha sido original Tres años en la mierda Y ahora pa' la mundial Amigo Jota está en su parque de diversión Literal Lo hace notar Cada vez que abre la boca El HDP No, no, no Para los criticones Para mí Le manda cerrar Tipo Fuck Hatters 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 La razón Algo que no debes de olvidar Cuando subas uno de éxito Sube dos de un mil No hagas que yo te reviente Quiero que los poshle A los jugadores lo cuenten Que tú eres el mejor del presente Hay un campeón detrás de ti Que está vigera Uuuuh Ahí se nota, ¿no? Ustedes dicen que lo admira Jotita para mí No sé Tiene una banda Atitud 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 Arre Vístima Mucho estilo Mucho flow Y mucha actitud Yo viejita Yo te dije Lo iba a conseguir Y viejito También yo lo iba a conseguir Cuando me criticaban Dije que fumaba Para los hijos de ellos Quieren parecerse a mí Y yo lo manejo Tranquilo DJ demandado Está rascando Los vinilos Tranquilo Si sabes que soy El más bandido Ya sabes Mi nombre Pero se lo digo Jotas.choy S-H-O-I-D Y el carajo Pasa que el carajo Fue Ya tú sabes Quien Dando más de 100 Puros vagones Dominando el tren Y no me siguen La camarita Yo sigo A la camarita Ahora Perú Está exportando Y todos nos gritan Que estamos matando En la visita Ustedes no nos querían Pero si nos necesitan Como tira punch Para los haters Tipo Es increíble En cada En cada minutazo De este video Tira una banda Y aparte siempre Hace el signo Del fuck you Es como que tira una banda Para ellos ¿No? ¿Qué serán? ¿Las empresas? El final La paliza de Jota Acaba de comenzar Loco Tú sabes que tú y yo No estamos igual Porque sabes que tú No sabes rapear Es curado Me hace la puta cagada Con strike Que no pasa nada Habla puras tonterías Y huevadas Porque hasta el día de hoy No me dicen nada No me dicen nada Que descaro No soy como tú Porque ataco Y no me las preparo Eso que me pasa Que descaro No me dice que tú Un corazón Yo tocas en un paro Me abre los brazos Hermano Me abre los brazos Soy etanado Ábrelos de nuevo Porque como el religioso Y como Jesús Te vas a quedar crucificado Ah No me la preparo Pero sí que soy práctico Soy más didáctico Loco Tú sabes que soy el más problemático Tú no puedes Con esta mente de lunático Que yo te escupo Así yo te dejo plástico Ganate a ti Es muy básico Y clásico Loco Tú sabes que yo te quito El ánimo No puedes Con mis versos satánicos Mi versos satánico Es problemático Yo el inteligente Porque soy más táctico Es lo que me dice a diario Él dice que es el típico Chivolo de barrio Que jodía a los chivolos Con lentes cada vez Que estaban estudiando Dentro de los secundarios Pero ahora el niño inteligente Al que jodía Se está ganando En los escenarios En los escenarios Yo le dano a diario Porque tú sabes que tengo Lo justo y lo necesario Loco Yo elegí hacer las cosas de barrio Porque sé que esta mierda Me va a llevar a ser un empresario Loco Tú sabes que yo siempre Sigo el diario No digas que yo soy el sicario Y tú ni un universitario Porque te suelo la mierda Con mis labios Mi nombre lo escucharás en la radio De la radio Pero sabes de que sangre es fría Yo lo mato este rapero Porque es una porquería No puede hacerlo Y dice que es de la alcaldía Que aceptó que es un puerco Que dispara a sangre fría Este rapero no puede hacerlo Cada vez de que improviso Por eso que yo te mato en fiscalía Si quieres igualar mi doble tempo Entonces hazlo a tu casa Y practícalo por favor Todos los días Oh no Oh no Oh no Mejor por más Que después de los daños Para mí eres un tacaño La rima te la preparaste en el baño Si quieres de freestyle Yo te sueño Te tiro un empujante Pero es muy pequeño Soco de esta mierda Yo si me adueño Mira Me puse más risueño Mía Qué lindo el doble tempo Lo otro que justo estaba pensando Que acá acaba de pasar Es que siempre A todos A todos Los freestyles A todos Los que están Batalleros Arriba del escenario A todos Le tiran esto De que todos Escriben algo Todos lo traen preparado O sea Es algo que veo Muy en común En cada En cada reacción Que hacemos O sea Nunca falta uno Que le tiran eso Porque preparado O sea Eso me parece Es muy básico Ya todos Se lo dicen a todos Es re normal Sí Es re normal Lo que Primero como decía Bueno Pero ahora es re normal O sea Lo vimos en su estilo Re flow Hizo doble tempo Ahora re picado Plus una banda Tiene una banda de hate No le cabe una Va y lo dice Uno Dale Ya tú sabes el valor Rapear con tajota para ti Siempre ha sido un honor Tú puedes decir Que contra mí Tú eres mejor Con un paso Que te doy Demostrado Ser superior Hijo de puta Tu guarda silencio No seas necio Que para llegar a donde estoy Todavía no paga el precio Sí 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 saludos para mi gente que dice que son sicarios y contando sus dinero para hacerse millonarios para pagando chiquitos siempre empezado con la mitad para ronda ya sabes quién es el que manda yo soy mucho de rapeo tú de mucha propaganda y esta hueá no 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 ese contra 6 fue pero en la mayoría me encantaron y otra cosa que voy a destacar y que él lo dijo jota es que arriba del escenario es como su parque de diversiones y sin más preámbulos me retiro recuerden que hago stream todos los días en la plataforma violeta y verde queremos llegar a los días que pueden dejar en los comentarios a quien quiere que reaccione en el próximo vídeo los amo besitos